Una de las cosas que me resulta más interesante de este proyecto es que en el momento en que vivimos y dentro de lo que podemos y sabemos hacer, continuamos, continuamos haciendo, continuamos componiendo, experimentando. El mundo cambió del día a la noche y quienes nos dedicamos a la música nos quedamos sin la posibilidad de tocar en vivo, de viajar, de hacer giras, de dar clases presenciales, es decir, lo que cotidianamente hacíamos. Y no nos queda otra que reinventar nuestros caminos y justamente este proyecto nos está dando la posibilidad de hacerlo.